Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Qué contáis? Pues, Carlos, bueno, lo primero, me gustaría que me dijeras la opinión de lo que has visto esta semana, de estos indultos, bueno, indecentes, lamentables y de esta humillación que ha sufrido nuestra gran nación llamada España. Mira, yo creo que como principal valoración, al final las sociedades democráticas, las sociedades evolucionadas, se basan en un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho tiene una regla muy básica. Se castiga a los delincuentes y se intenta ayudar a aquellas personas que necesitan apoyo y que, además, se están comportando de la forma más correcta posible con respecto a las leyes y la Constitución. Con Pedro Sánchez le hemos dado la vuelta por completo a esa estructura, a lo que tiene que ser una sociedad avanzada, y estamos premiando a los delincuentes. Es más, premiamos más a los delincuentes cuanto más graves son sus delitos. Lo digo porque después de ver cómo se saca por la puerta de atrás o por la puerta de adelante con fanfarrias y demás a los golpistas del 1 de octubre, vamos a ver cómo se saca ofreciéndoles un puesto de trabajo y una vivienda social a los etarras, a los más sanguinarios que nos podamos imaginar. Y estamos premiando a esos delincuentes y estamos castigando, que a mí es la parte que me queda por escuchar, de los testimonios, llevo una semana escuchando en un montón de medios de comunicación todas las declaraciones de estos delincuentes. A mí las declaraciones de los delincuentes me importan un soberano comino. A mí me encantaría estar escuchando en estos momentos a los padres de esos niños a los que han pretendido hacer uso de un derecho que es educarles en español y no han podido. A los guardias civiles que recibieron agresiones, a los policías a los que se les dejó vendidos en aquellas cargas impresentables porque ni se les dio capacidad para poder actuar como tenían que haber actuado, ni contaron con los efectivos necesarios ni con el respaldo político suficiente como para poder enfrentarse a la magnitud de esos delitos y de ese desafío. Me encantaría estar escuchando a los empresarios a los que les han hecho la vida imposible los separatistas, a toda la gente a la que se han limitado su libertad de expresión, su convivencia pacífica, estos golpistas separatistas y toda la colección y toda la patulea de Cale Borroca y de Gentuza que arrastra este movimiento. A todos esos me encantaría estar escuchándoles cómo afrontan ellos el seguir confiando en un Estado de Derecho que premia a los delincuentes y castiga a la buena gente.